Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas a este ciclo de conferencias, estamos muy contentas de estar hoy aquí con ustedes, les agradecemos su presencia. Me presento, yo soy la doctora Angélica Lucía Damián Bernal, profesora del Colegio de Geografía, y es un gusto hoy poder compartir la mañana con ustedes, a pesar de que la noche nos sangorlotearon, ¿verdad? Espero que se encuentren bien, por el sismo, las impresiones que sentimos, pues son fuertes, de hoy en la mañana, esperemos que todos se encuentren bien. Bueno, pues hoy es un día muy especial, porque vamos a compartir desde lo que estamos realizando, un grupo de profesoras del Colegio de Geografía con estudiantes, con mujeres estudiantes de la carrera de geografía con discapacidad, familiares de personas con discapacidad y madres cuidadores, algunas de ellas aquí presentes. Muchas gracias Marisol. Y pues el día de hoy es un evento en el marco del 12 de septiembre, Día Nacional de la Mujer con Discapacidad. Creemos que este día no lo podíamos dejar pasar inadvertido, porque nos une las ganas de hacer un trabajo colectivo en equipo para ir derribando las barreras sociales que discapacitan. Entonces, en ese sentido, pues tenemos hoy el gusto de compartir la mesa con la doctora Alicia y las coordinadoras del Colegio de Pedagogía y de Geografía. Creo que es fundamental unir esfuerzos desde las carreras que conforman nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Y pues un gusto hoy tenerlas aquí a mi lado. Muchas gracias. Bueno, pues este proyecto forma parte de la investigación nacional titulada Producción de Espacios Libres de Violencia para y con las Mujeres con Discapacidad, Cartografía Interseccional para la Inclusión Social. Es un proyecto nacional de CONACYT, del cual soy responsable, pero aquí en mi equipo están las colegas geógrafas y familiares de mujeres con discapacidad. Bueno, pues sean todas bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Y agradezco antes de pasar la palabra al equipo de ASCII, la Llanara y de la Maestra Regina por estar cubriendo el evento y a la traducción de señas, que es fundamental también incluir estos lenguajes que requieren ser compartidos con otras comunidades. Y bueno, por último, y este ejercicio lo acabo yo de aprender en Chile, en un congreso, donde había una mesa donde las ponentes eran mujeres con discapacidad y una de ellas era ciega y pidió al público y pidió a los ponentes que cuando habláramos dijéramos qué nos caracteriza. Y en el público hay una mujer ciega y en atención a esas necesidades voy a describir brevemente. Soy una mujer que mide alrededor de unos 55 metros, usa lentes, cabello chino, oscuro y pues soy mamá de un niño de 5 años que está ahorita en la escuela. Bueno, eso sería el ejercicio que les pediría también a las compañeras hacer. Bueno, entonces le doy la palabra ahora a la compañera. Bueno, la presento brevemente. La doctora Alicia es licenciada maestra y doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en orientación y desarrollo humano por la Universidad de Querétaro y la Institución Humanista de Psicoterapia Escalia. Es diplomada en habilidades básicas de desarrollo humano en la Universidad Iberoamérica y bueno, fue coordinadora del Colegio de Pedagogía de 1999 a 2005. Fundadora y coordinadora del Comité de Atención a las Personas con Discapacidad en la UNAM, la UNAM, de 2004 a la FEC. Promotora de los Derechos Humanos e Inclusión Social, Familiar y Ejimativa de las Personas con Discapacidad. Bueno, tiene una línea muy amplia, pero a ti voy a dejar. Muchas gracias, Angélica. Buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en este evento que se titula Cartografía para la Institución Social de todas las mujeres. Y esto se hace en el marco internacional de las mujeres con discapacidad. que nos invita a reunir y analizar datos acerca de la situación en que vivimos las mujeres y en especial a aquellas que presentan alguna discapacidad. Agradecemos... Perdónenme, eh. Agradecemos a la doctora Angélica Lucía Damián Bernal por la invitación hecha a Carmen NAM para reunirnos en la realización de este evento que esperamos que permita lograr el objetivo y este es contribuir a la conciencia social para construir espacios de respeto para todas las mujeres. Como sabemos, el pasado 12 del mes en curso, el Senado de la República aprobó un proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, en donde se estableció el día 12 de septiembre de cada año como el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, teniendo por objeto principal visualizar las demandas y propuestas de este colectivo que exige mejorar su calidad de vida y contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. No es para nosotros desconocido que las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación, por lo que es fundamental visibilizar sus necesidades y entender que muchas de ellas viven formas de discriminación dobles y triples en muchos casos, como es el género, la discapacidad y algún otro factor agregado como ser indígena, tener una diferente preferencia sexual o ser persona de la tercera edad, lo que incrementa la posibilidad de experimentar un fuerte rezago en su desenvolvimiento en otros ámbitos sociales. Tenemos la esperanza que la creación de este Día Internacional de las Mujeres con Discapacidad dé pie a una mayor conciencia de esta situación y surjan mayores oportunidades para visualizar a este sector de la población y escuchemos de su propia voz las demandas y propuestas que ellas tienen para que demos cumplimiento al artículo 6 de la Convención que señala que los Estados parte deben reconocer que las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación e invita a adoptar las medidas necesarias para que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como asegurar el pleno desarrollo y potencialización tal y como lo establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desafortunadamente, en el último examen que hace la ONU a México en marzo de este año, la implementación de esta Convención en nuestro país señala que no existen medidas específicas para empoderar a las mujeres y a las niñas con discapacidad, en particular a las mujeres y a las niñas indígenas en esta condición para asegurar y proteger sus derechos y libertades fundamentales. Reitera la recomendación hecha en 2014 y esta es con referencia a este sector en el que señala que el Estado es quien deberá llevar a cabo la legislación y todas las medidas para prevenir la discriminación múltiple e interrelacionada en contra de mujeres y niñas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, tanto en zonas urbanas como rurales, asegurando su participación efectiva en el diseño y la implementación de estas medidas que tampoco ha cumplido México. El Comité está preocupado porque la legislación a nivel federal y estatal no proporciona protección por la discriminación que enfrentan mujeres y niñas con discapacidad y personas migrantes y refugiados en esta misma condición. Y esto está en la observación 19 que hace el Comité. En la observación número 20 dice que recomienda que el Estado adopte e implemente leyes tanto a nivel federal como estatal para prevenir todas las formas múltiples y variadas de discriminación en contra de esta población y que esto esté presente en todas sus políticas. Otra de las observaciones y que es importante traerla aquí a colación es que el Comité expresa su preocupación por la falta de información incluyendo información desagregada sobre situación de mujeres y niñas con discapacidad y sobre el impacto de la legislación y políticas públicas en el derecho bajo la que se maneja en la Convención. El Comité también recomienda que el Estado garantice que los sistemas de recolección de datos y las evaluaciones de impacto de la legislación y las políticas incluya indicadores e información desagregada de la situación de mujeres y niñas con discapacidad. Esto está en la observación número 22. Como se dan cuenta, hay mucho trabajo que cumplir y en ese sentido aplaudimos esta iniciativa que hace público este evento que surge a través de la investigación que ha coordinado la doctora Damián Bernal y que nos da en cuenta de la importancia de este tema que debe ser abordado de manera transversal desde diferentes aristas. Por lo que estamos seguras y deseamos sinceramente que lo que hoy se trate en este espacio contribuya a alcanzar este objeto. Muchas gracias por estar aquí y esperamos que sea de utilidad y me salté y como me salté el ejercicio que nos propuso la doctora Damián disculpenme yo soy seguramente una de las maestras jóvenes de esta facultad y yo como nos hacía a favor la doctora Damián pues tengo muchos años de estar en la facultad y de trabajar yo también mi estatura quién sabe por qué se va reduciendo con los dos años pero soy una persona creo que de edad ya avanzada tengo muchos tiempos en el colegio mi pelo es natural color caoba natural por supuesto porque a mi edad se torna de otro color y bueno pues agradezco mucho el trabajo que con mis compañeras del comité de atención a personas con discapacidad se ha realizado en beneficio tratando de visibilizar las condiciones de las personas con discapacidad por supuesto aplaudo y agradezco mucho la presencia de la maestra cadena coordinadora del colegio del que yo provengo y de la maestra Flavia del colegio de geografía que pues somos dos de las intersecciones de este estilo de trabajo y que creo que pues nos corresponde a todas las humanidades tener presente y en cuenta y trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad junto con ellos escuchando sus voces de ninguna manera los consideramos especialistas que debemos determinar que hacer sino tomados de la mano tratar de derribar todas las barreras que va habiendo en nuestra sociedad para su participación plena y en igualdad de condiciones muchas gracias muchas gracias doctora por abrir estos espacios y esperamos que sea vigibilidad para todos ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias por sus palabras bueno ahora le pido el turno a la coordinadora del colegio de pedagogía la maestra Beatriz Cadena les comento brevemente el paso de su currícula ella es licenciada maestra y doctorante en pedagogía por la facultad de filosofía y letras de la UNAM es coordinadora de la licenciatura en pedagogía donde se desempeña como profesora desde 2006 es investigadora del programa alternativas pedagógicas y perspectiva educativa en América Latina es coordinadora del seminario de pedagogía lectura reflexiones e intervenciones pertenece a la red de investigación en educación rural en México RIE y es asesora externa de la casa de ciencias de Oaxaca bueno buenos días soy Beatriz Cadena soy morena traigo mi nombre estará guajarqueña coxiteca en Solentes y bueno estoy muy con una sonrisa gran sonrisa por esta invitación y por estar conmemorando y haciendo visible este día de en donde hacemos este reconocimiento a las mujeres con discapacidad un reconocimiento muy importante agradezco a la doctora Angélica también y a la doctora Angélica Escampos la invitación y esta iniciativa desde dos espacios muy importantes principalmente por cada una que se ha encargado desde hace varios años de realizar muchos trabajos para la atención a personas con discapacidad en la Facultad de Filosofía y Letras y que ha tenido resonancias importantes para pensar y repensarnos como facultad por otra parte agradezco estos cruces que también la doctora Damián genera entre la geografía y la pedagogía ya hemos venido conversando con la doctora Flavia la necesidad de poner a conversar a estos dos colegios de situar también nuevas líneas de investigación sobre todo desde la pedagogía y la geografía feminista que justamente hace estos énfasis y estos puntos nodales para situar la importancia de las mujeres con discapacidad en su lugar en nuestro lugar en el mundo por otro lado las nuevas metodologías para mirarlo analizarlo como pueden ser las cartografías sociales que nos parece que desde ahí se está potenciando mucha información que era desconocida y también propuestas novedosas alternativas y que la escuela o los espacios escolares pues han tenido que hacerse cargo y modificar parte de su tradición de como fueron construidas al grado de generar cambios importantes no solo curriculares sino también físicos y vemos que todavía hace falta mucho de este trabajo especialmente hoy las personas con discapacidad de la comunidad de filosofía y letras hacen estas cuestiones cada vez más visibles y nos parece muy importante darles atención la atención necesaria para esta posibilidad y además hacer hacer el llamado a las y los profesores y compañeros compañeras alumnas para seguir formándonos en esta área y nos hemos dado cuenta que como docentes tenemos muy poca formación para dar esta atención en todos los niveles educativos pero especialmente en el nivel universitario y en ese sentido pues también ir generando propuestas para nuestra formación y hacernos cargo de esta responsabilidad que tenemos también como docentes y con los compañeros pues hacíamos también esta lectura de cómo ir acompañando también y comprendiendo lo que menos sucede como grupo en este caso lo que le pasa al otro también recae en el conjunto y por eso pues también hacemos ese llamado a los estudiantes a la solidaridad a la comprensión a también poder dar este atención entre todas y todos no solo a las personas con discapacidad pero en especial y de ahí pues un reconocimiento a nuestras mujeres con discapacidad en esta facultad quienes pues día con día van haciendo distintos ejercicios ejercicios académicos y múltiples esfuerzos para estar cada día aquí también contribuir a la formación de conocimiento en esta propia área en ese sentido pues desde desde nuestro campo pues ir generando propuestas alternativas prácticas de acompañamiento y sobre todo llegar a la erradicación de todas las formas de discriminación en esta facultad y bueno pues me gustaría leer todo esto también de esta propuesta me parece que este espacio lo permite para comenzar estas conversaciones sobre la escuela sobre las políticas educativas sobre las prácticas pedagógicas sobre las ubicaciones y localizaciones de todos estos espacios malestares y problemas que tenemos y bueno empezar a leer solo un fragmento de unas conversaciones que abrieron profesoras en la Argentina que combinaron en un libro que se llama Conversar la Escuela y bueno dice así ver como acto biológico físico óptico mirar como práctica cultural aprendida mirar como simulacro mirar como modo de posicionarnos mirar como modo de relacionarnos mirar como modo de significar como modo de nombrar como modo de legitimar como modo de ocultar mirar como modo de construir normalidad y anormalidad mirar como modo de conquistar como práctica de colonizar como modo de manchar cómo nos mira la escuela cómo nos enseña a mirar mirar como juego mirar como preguntar mirar como encuentro mirar como apuesta educación para mirarnos y volver a mirar lo ya mirado feminismo para situar y ensanchar la mirada fragilidad para abandonar los privilegios y desmucharlo muchas gracias y bueno que comiencen muy bien estos trabajos aplausos muchas gracias maestra es muy importante el poema que nos comparte y nos deja pensando todo lo que tenemos por seguir transformando desde la práctica desde la práctica desde la cotidialidad la solidaridad y la docencia tiene muchos pendientes todavía pero eso es lo más importante que no está terminada nuestra labor es el plato femenino y de toda la comunidad universitaria muchas gracias bueno ahora le pido unas palabras de bienvenida a mi querida compañera la netinera ella es coordinadora de la colección de geografía ella estudió geografía la licenciatura y realizó la maestría en desarrollo sostenible y paz en la universidad de las naciones unidas instituto para el estudio avanzado de la sostenibilidad en Tokio Japón y un diplomado en posgrado de resiliencia para la sustentabilidad por parte de la ONUJAS en la universidad de Tokio en el colegio de posgrado de ciencias de vanguardia en Tokio Japón y forma parte de la sociedad internacional de profesionales en sustentabilidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes es verdad que aprecio y admiro mucho el trabajo que realiza Caminado y todos los esfuerzos que se están haciendo en la facultad para incluir a personas con capacidades diferentes a personas de cultura a la doctora Lucia Damián por todo el trabajo que está realizando en la facultad de la biblioteca a la doctora Alicia por acompañarnos siempre en todos los procesos que hemos tenido desde el colegio sobre todo la facultad para hacer que nuestra comunidad sea más incluyente a la doctora de cadena para pues realmente empezar a trazar estos lazos entre la forma en la que aprendemos y la forma en la que nos pasa en este sentido me gustaría hablar un poquito del título que nos reúne hoy de cartografías creo que es importante hablar de poner en el mapa hasta cierto punto cuando ponemos algo en el mapa es porque importa la idea de poner en el mapa un restaurante o un artista que se pone en el mapa para nosotros es decir nos importa ya es algo reconocido es preocupante que estemos haciéndolo ahora ha pasado mucho tiempo sabemos que tenemos una deuda muy grande hacia las personas con discapacidad para reconocer la importancia que es decir que las ciudades y el espacio que utilizamos en el día a día incluya sus necesidades me gustaría nada más hablar de dos temas que para mí han sido muy importantes durante mi territorio profesional uno de ellos la resiliencia y el otro la neación urbana desde la resiliencia pues cuando hablamos de lo que vivimos anoche por ejemplo una pequeña sacudidita en la madrugada para muchos es saltar de la cama correr y ponerse en un espacio seguro para muchos otros es esperar a que alguien pueda atender a tu necesidad de protección y en ese sentido la vulnerabilidad es muy importante que hay que reconocer y que hay que tener presente porque es un factor importante en la reducción de los desgras cuando hablamos en términos de resiliencia creo que las mujeres hemos presentado históricamente un nivel pues un poco más sofisticado y espero que estemos en la entienda con las personas que se identifiquen con el género masculino en este momento pero creo que nos ha tocado un rol mucho más activo en el cuidado de los demás y en esa perspectiva muchas veces optamos por poner a otros antes que nosotros y eso se vuelve un poco complicado las madres tiradoras pasan día a día pueden dejar de bañarse dejar de comer dejar de hacer cosas que quieren con tal de que sus hijos estén bien y creo que es una cuestión que parte del amor pero en ese amor también está la vulnerabilidad este reconocimiento de nuestras pues flaquezas muchas posibilidades de 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 sufrir daño entonces creo que es importantísimo partir del reconocimiento de que tenemos pues diferentes puntos débiles para poder trabajar como comunidad en la construcción de resiliencia y resiliencia entendida como eso nuestra capacidad de adaptarnos de transformarnos de de mejorar un sistema de adaptación de la comunidad social para enfrentarnos a lo que nos viene a todas las perturbaciones que podemos tener el otro tema es la prevención urbana y en ese sentido me gustaría hacer un reconocimiento de las dificultades que las personas con discapacidad tienen para simplemente desplazarse por esta obra y en ese sentido creo que tenemos una tarea pendiente muy grande en esta cartografía de reconocer estos espacios en donde no estamos incluyendo no estamos partiendo las necesidades para el diseño urbano y tenemos por ejemplo el programa C880 que es una iniciativa que busca que las ciudades se planeen y se diseñen a partir de las necesidades de un niño o una niña menor de 8 años y una persona mayor de 80 y decir si ellos se pueden desplazar en una ciudad pues entonces todos deberíamos pero en ese sentido estamos dejando fuera todavía las discapacidades que requieren otro tipo de adecuaciones tenemos que hacer esas adecuaciones que sean lógicas y que nos permitan una convivencia mucho más cercana mucho más alterna en el reconocimiento de la diferencia hacia el todo de las personas entonces no me quedo con los que decir me encanta ver los mapas me encanta ver que ya estamos en el mapa pues reconocer la importancia de este tema y desde ahí pues hacerles muchísimo éxito en el día de hoy por conocer el gran esfuerzo que están realizando las personas que dirigen este evento y todas las personas que participan muchísimas gracias por vernos de hablar un segundo con ustedes hoy perdón antes de el ejercicio de la discepción que me parece además muy interesante es muy fácil creo que mi primer marca de reconocimiento es que tengo el pelo práctica más blanco desde que tengo 16 años entonces pues ya ahora es más propio a mi edad pero es un lugar yo no tanto y creo que se ha vuelto así como la parte más fácil de identificarme en la humilditud se vea una cabecita blanca y en la humildad se salió este en términos generales soy ni muy alta ni muy bajita que es como básicamente decir nada este ¿qué podría decir? tengo una nariz que funcionaría muy bien para cargar lentes pero prefiero no cargarlos porque los pierdo cada vez entonces a pesar de que veo un poco mal entre el cubrebocas y la mente dispersa mis lentes cobran muchas entonces pues no tengo lentes pero debería entonces muchísimas gracias aplausos 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 aplausos